Hola, somos las chicas de Bola y Alcobiendas. Y hemos sido nominadas por nuestro alcalde, don Ignacio García de Vinosa. Nuestro club ya hecha de la nación. Y nominamos a Mar Rodríguez, concejal de integración, y a Fernando Martínez, concejal de educación y deporte. Y a los chicos de balonmanos de Alcobiendas. ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!